Lo único que te puedo decir, yo no puedo pensar en la intención de la gente, no puedo pensar en lo que está en la cabeza de la gente, pero sí puedo tener una opinión acerca de la documentación que me ha tocado ver. Y en esa documentación faltan muchas cosas, y yo no sé si faltan, porque nadie las puso, porque alguien las sacó, que pudiera ser mucho más tortuoso, digamos, pero yo no lo puedo descartar tampoco a la primera. Y si no están esas cosas, tampoco tengo cómo saber si es porque la gente no sabía, o porque no hay un método claro. Pero doctora, ¿de qué tipo de pericia estamos hablando, para hacernos una idea de cuán grave es? ¿Qué falta en la carpeta? Faltan muchísimas cosas, por ejemplo, hay fotos que deberían estar y no están. ¿Ya? Y esas fotos, usted no sabe si fueron tomadas o retiradas de la carpeta. Exacto. Ah, ¿y no han podido conversarlo con la fiscal a cargo? Bueno, la fiscal dice que esa es la documentación que tiene. O sea, que ella no tendría las otras fotos, pero usted, a su juicio, con la experiencia que tiene, si alguien fue con los mínimos de estudio a tomar las primeras fotografías, sabe que tiene que haber sacado fotos que no están, que no aparecen. Debería saberlo, debería saberlo. Entonces, el problema de todo esto es que la situación es irreversible. O sea, si es que no se hicieron en su debido momento, o si se hicieron y alguien la sacó, ya no se puede echar el tiempo atrás. Entonces, es una información que no se va a poder acceder nunca a tenerla. Es que eso es más grave, porque si hay información, hay pericias que se hicieron y no están en la carpeta y no están a disposición de la doctora, eso es mucho más grave. Claro, porque ella no sabe si se hicieron. O no se hicieron. O no se hicieron. Claro, por eso te colocas en ese otro plano. O sea, aquí hay una historia y hay capítulos que faltan. Tenemos el comienzo y prácticamente el último tercio. Pero, insisto, doctora, además de la fotografía, ¿hay pericias que no se hicieron en la bodega que deberían haberse hecho? Sí, yo creo que sí, que faltan cosas que no se hicieron. O sea, ¿hay información que desapareció? Por lo menos hay información que no se registró. Ya, claro. Y pudo haber, a ver, se lo pregunto directamente, doctora, ¿pudo haber habido información en la carpeta y que ya no está? Yo no puedo descartar eso. Por supuesto que es gravísimo pensarlo, pero con todo lo que me han entregado a mí yo no lo puedo descartar, por lo menos. ¿Por qué? Porque usted ve que hay cosas que no tienen congruencia hacia atrás, que no tienen sustento y que para que estén ahí debiesen tener documentos hacia atrás. No, sino que simplemente no están. O sea, es como si tú me pasas un censo de un edificio y yo veo que está el primer piso, el segundo piso, el cuarto, el quinto, qué sé yo. Y yo empiezo a decir, pero ¿por qué no está el cuarto piso? Y no está la observación, estaba el ascensor malo. Claro, claro. Entonces, a lo mejor hubo una imposibilidad de hacer tal o cual cosa. Pero no hay registro de eso. No se explicó por qué no se hizo. No se explicó por qué no se hizo. ¿Y eso es determinante para poder saber qué pasó en el caso Fernanda Maciel? Al menos te lo complica. Ahora, ustedes todos saben que yo he ido a la bodega, que he ido más de una vez a la bodega, que he ido con dron a la bodega, que he ido con un montón de cosas a la bodega, tratando de llenar esos vacíos de alguna manera. Con todas las críticas que puede haber, que la bodega ya había sido entregada, que le podían haber puesto... Manipulado. Manipulado, claro. Ahora, lo único que puedo decir al respecto es que, dado que nadie tenía idea de qué es lo que andaba buscando yo, es bien difícil que hayan podido alterarlo porque no sabían. Claro. Pero eso no más, ¿ya? Se ha tratado de reconstruir las cosas que faltan, pero yo me temo que hay ciertas cosas que no vamos a poder reconstruir porque no fueron, no están registradas. Yo no sé si nadie las vio derechamente, pero también existe la posibilidad de que nadie haya sabido que las tenía que buscar. A todo esto, uno de partida no puede descartar absolutamente nada. Tú no sabes qué es lo que te va a servir y lo que no te va a servir. Entonces, conclusión, tienes que rejechar todo. ¿Y esto no tiene que ver con que las policías, fiscalía, siempre empiezan a operar con un prejuicio de lo que pasó? Eso es algo muy grave y lo he venido a... Me lo han venido a mencionar, digamos, a causa de todos los incidentes que han pasado en derechos humanos últimamente. Hay personas que me dicen, los carabineros han llevado a constatar lesiones a una persona de un servicio de urgencia o una víctima ha ido a pedir que lo examinen, qué sé yo. Y hay prejuicios de las personas que están examinando a los lesionados. Claro. Y eso es algo que no puede ser. O sea, si tú eres profesional de la salud, no puedes tener ningún prejuicio. Hay tantas otras ocupaciones honorables en el mundo, digamos, que no requieren esa situación. Pero, por ejemplo, si tú ves una mujer y tiene que ver con lo que estábamos hablando antes de los feminicidios, o ves un menor, o ves un inmigrante, o ves qué sé yo, tu rol es hacer tu pega en salud. Cualquiera que sea la persona que tú estás viendo no puede estar pensando, no, es que este a lo mejor es de una minoría, no, es que este a lo mejor no es de acá, es que este a lo mejor... No, no puede ser. Uno siempre tiene que hacer la pega de la misma forma. Y se lo pregunto porque, pucha, a las policías y fiscalías han estado muy cuestionadas, sobre todo en casos puntuales que tienen que ver con jóvenes, mujeres, entre ciertas edades, vinculadas, recordemos de que muchos hablaban de que Fernanda Maciel habría estado involucrada con temas de droga. Entonces, por lo general, cuando tienen ese perfil, es como que parten de la base de un prejuicio. Y una discriminación. Y se ha dado, en el fondo, en todas las desapariciones de estas mujeres entre ciertas edades. Entonces, y han sido tremendamente cuestionadas las policías, recordemos el caso de Alto Hospicio, o sea, que fue horrible lo que pasó ahí. Pero al parecer como que no hemos aprendido. Cierto. Parece que no hemos aprendido mucho. Doctora, cuando usted detecta estos vacíos y pregunta, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no está esto? ¿Se hizo esto? ¿Qué respuestas encuentra? Eh, vagas. Pero ahí... No sé, no, parece que sí. Oye, sí se hizo, pero se perdió. Hable con Juanito Pérez, hable con Menguillo, o Dieguito. ¿Qué qué? De todo ello. Y más. De todo ello y más. Pero ahí estamos hablando, derechamente, de los procedimientos, de los protocolos y de la formación forense. ¿Cómo considera usted, entonces, la formación forense de los peritos de acá? Yo creo que es sumamente dispareja. Dispareja. Sumamente dispareja, porque hay desde personas que hicieron poc grado, hasta personas que son recién egresadas y fueron contratadas. Personas que no es por menospreciar ni nada, pero las universidades y distintas universidades dentro de distintos países tienen distintos niveles de formación. Hay carreras de medicina que no tienen medicina legal en pregrado, derechamente. Y hay otras que tienen un semestre. Hay... Solo la Universidad de Chile tiene un departamento de medicina legal. Las otras no. Las otras contratan a un profe para que les haga algunas horas de. Pero como desconectado del ejercicio diario, de la realidad diaria. Y, por ejemplo, no sé, hay en distintos países latinoamericanos, universidades que tienen un nivel muy bueno dentro del mismo país y otras que tienen un nivel bastante más deficiente. Entonces, en otros países esto lo han solucionado haciendo exámenes como de competencias. En Colombia tiene un sistema súper bueno que es, si tú quieres trabajar en tanatología, tienes que estudiar un cierto número de cosas y después presentarte a un examen. Y el examen dice muy claramente... Y eso aquí en Chile no corre. No corre. Tiene que saber esto, 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 entre las cuales cosas, cómo manejar justamente la información. La información preautopsia, por ejemplo, y la información de todas las cosas que te llegan, que tú pediste. Y con eso, entonces, recién redactar un informe que le tiene que ser útil al tribunal. ¿Ya? Eso está claro. Es decir, un lenguaje que sea comprensible por el tribunal y presentable en un juicio. ¿Ya? Entonces, eso no se da. Ahí están los posgrados, que son muy pocos, y están algunas personas que han hecho un examen de certificación. Y hay una gran cantidad que ha sido, si ustedes quieren, reconocidos por la superintendencia de salud, que nada tiene que ver con la ciencia forense, y que no tienen ningún examen para demostrar si acaso saben o no saben. ¡Gracias!